Buenas a todos chicos y chicas un día más seguimos con la serie de consiguiendo el backflip y en el día de hoy tenemos alguna sorpresita que no me esperaba yo pero la veréis más adelante Bueno os recuerdo siempre que os podéis suscribir, dar like y seguirme en Instagram, Twitter y Twitch que los tendréis en la descripción y en el comentario fijado También os podéis pasar por mi página web donde hay un montón de cosas y ahora la estoy actualizando También os quería recordar que nunca os lo he dicho pero si jugáis a Fortnite podéis poner el código Lorente en la tienda de Fortnite que me apoyaréis como creador Y hoy un día más tenéis al final del vídeo los mejores comentarios del vídeo pasado Últimamente el canal está yendo bastante bien para el cambio de contenido drástico pero me gustaría que compartieseis los vídeos con mis amigos porque así me apoyáis el doble En cuanto lleguemos a los mil habrá una sorpresita pero eso lo sabréis cuando lleguemos Dicho todo esto dentro de un vídeo He de decir que en el día de hoy no estaba bastante cómodo haciendo los backflips Sentía que no había mucho progreso Un poco sí, la verdad Como podéis ver en estos backflips son bastante similares a los del día anterior Entonces lo que he dicho básicamente ha sido potenciar el impulso de cadera y abdomen Este ejercicio consiste en llevar el abdomen y la cadera hacia el pecho intentando levantar la cadera lo más alto posible De manera que nos ayudará a la hora de girar en el aire Mi objetivo con este reto aparte de conseguirlo sería conseguirlo en menos de una semana Así que voy a dar lo mejor de mí para ello Y pues bueno aquí básicamente lo que hago Es con la barra girar mi cuerpo de manera que haga el mismo movimiento que haría haciendo el backflip De esa manera potencio mejor la cadera Ahora pasaríamos a directamente los abdominales y todo el tren superior con el ejercicio de la rueda abdominal Este ejercicio es muy importante Rotar la cadera hacia delante de manera que trabajes mejor todo el core En serio os lo recomiendo Por 9 euros en el decalón mismo si sois de España Obtenéis esta rueda y de verdad que va muy muy bien Notaréis los abdominales que os arden Bueno pues este es el final del vídeo Básicamente el día de hoy no ha sido bastante bueno Pero he aprovechado para mejorar mi potencia abdominal y de cadera Y vamos a pasar directamente a los mejores comentarios del vídeo anterior Espero que te toque Y si estás viendo esto no dudes en comentar Porque es muy probable que te toque a ti Para el próximo vídeo Pues el primer comentario del día de hoy Es para Goreed Que dice Ya casi te sale Vas muy bien si así crack Me encanta Te sigo desde los 2000 Supongo que dirán desde los 200 Porque yo aún por mala suerte no tengo 2000 seguidores Y si te impulsas un poco más Y das la vuelta más rápido te saldrá Ánimo bro Muchas gracias Goreed Espero que me salga dentro de poco Pasamos directamente con S Que ya lleva dos días consecutivos saliendo en los mejores comentarios Es una persona que es muy activa en mi canal Por eso se merece salir Y dice Clickbait Minuto 516 F hasta que te salga Y bueno básicamente se dice un poco de clickbait en esa escena Y como podéis ver Clickbait ahí Y el último comentario de hoy es para Dibad Un saludo desde aquí bro Que me dice Quiero salir en Youtube Pues ya estás saliendo en Youtube crack Y dicho todo esto Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Cuanto creéis que me queda Para conseguir el backflip Y yo espero que me quede poco Nos vemos El día de mañana Adiós